Me consume el tiempo en el reloj Pensando en tu mirada y tu voz Mientras alguien más te meto atención No imaginas lo que siento por ti Sé que no pertenezco a tu presente Ni soy un recuerdo de amor No hay manera de poderte arrancar No hay manera de dejarte llorar Y te veo pasar Y se asoma la felicidad Tengo que ofrecerte mi corazón Pero tengo que matarme de amor Necesito abrazarte otra vez Esta angustia por encorzar mi fe Solo quiero regalarte un tiempo No hay razón de mi llanto eres tú No hay razón de mi vacío eres tú No hay razón de tanto amor eres tú Sé que no pertenezco a tu presente Ni soy un recuerdo de amor No hay manera de poderte arrancar No hay manera de dejarte llorar Cómo me duele el amor Pero no estoy dispuesto a soltar Qué difícil ver tu sonrisa Si no soy quien te abraza esta vez Necesito abrazarte otra vez De esta angustia por encorzar mi fe Solo quiero regalarte un tiempo Te amo más No hay razón de mi llanto eres tú No hay razón de mi vacío eres tú No hay razón de tanto amor eres tú No hay razón de mi vacío eres tú Solo me digas adiós Quiero tu abrazo una vez más Te necesito y no puedo cultivar A ti espero que siempre me amamos Necesito abrazarte otra vez Esta angustia por entonces vivir Solo quiero regalarte un pie No vas a la razón de mi llanto, eres tú Necesito abrazarte otra vez Esta angustia por entonces vivir Solo quiero regalarte un pie No vas a la razón de mi llanto, eres tú La razón de mi vacío, eres tú La razón de mi llanto, 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 eres tú